En el caso de José José, bueno en el caso de José José, mira, en el caso de José lo veo protegido, aquí sale muy bien la carta de que él está protegido con animales, que quiere decir que él ha traído santería, lo están limpiando, lo están protegiendo con santería, pero lamentablemente su fin se acerca enero, febrero, está la recaída, pero para el mes de agosto, septiembre, se ve un problema, fíjate que ahorita lo que sigue van a ser sus piernas, no va a poder caminar, va a traer problemas para caminar y se va a hablar de que alimenticia, necesita estar comiendo muy bien, debe estar alimentándose, pero lamentablemente si veo, hasta ya arreglando su herencia, no sé si, y fíjate que Sarita la veo muy mal para también en cuestión, no sé si tuvo una parálisis o tuvo un problema, pero le veo de mitad de su cuerpo con problemas de salud para Sara. Ya se había comentado eso, más o menos que tenía problemas de salud, no se sabía de qué.